Buenas gente, nos encontramos nuevamente en Valhalla en el DLC de la isla de Sky para ir barriendo con estos opalos como he dicho anteriormente estos mapas no son fáciles de encontrar yo tengo la ayuda de un mapa que compré en la tienda porque habían hartos opalos de ellos pueden ver los vídeos y que no son fáciles de encontrar entonces porque vamos a desaprovechar la oportunidad si la tienda está lanzando cosas buenas para comprar no hay ni siquiera estos, si después haríamos lo otro, vamos a atacar estos la idea es ir haciendo una búsqueda más ordenada, así de fácil a ustedes ah otro más recuerden siempre aprovechar de hacerse con hierro siguiente, aquí bueno sirve de experiencia otro más no 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 y vuela el pedazo me parece aquí no recuerdo haber andado por acá bueno, nos quedan estos tres, vamos para allá no 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 se ¡Muchap! ¡Muchap! Ahí está el otro palillo, nada más que sacar de acá, ¿no? Nos quedan estos dos Me preguntan usualmente por estas lanzas, bueno, la lanza que llevo, que es como la lanza principal, es la Gae Bolt y la otra es la lanza de Odín, pero que por una opción que está en el herrero le podemos cambiar la apariencia los guardias están alerta, para que parezcan ambas las mismas pero cada arma, al igual que la armadura, independientemente de la apariencia, mantiene sus propiedades, solamente son skins de hecho la armadura que traigo es la armadura del paladín, pero le puse el skin de la armadura Izu porque se ve más chula que la del paladín, pero la de paladín tiene la gracia de que me recupera adrenalina que es esas barritas amarillas, esos segmentos amarillos y que permiten mucho más poder, usar todas las propiedades de las habilidades ya, sigamos y nos iríamos a este último como ven, no es tan necesariamente la línea donde el marco valga la redundancia, en el argumento de la historia por lo tanto, es muy poco probable que lo hubiéramos encontrado todo esto por otro medio salvo investigar, investigar lo veo difícil siempre me preguntan si es una buena opción, sí, yo creo que sí sobre todo cuando de repente la tienda de red está bugueada, nos da una misión, a veces no nos da misiones entonces no es malo recurrir a esta opción, que de hecho yo en prácticamente todos los mapas tengo harto opalos todavía, yo pensé por ejemplo que en Inglaterra lo tenía todo barrido y descubrí que tenía, no sé, más de 50, todavía hago palos por buscar entonces ayuda, sí, es una ayuda bueno, lo dejamos hasta acá ya se percatan que estamos barriendo igual nos queda una buena cantidad por buscar y tenemos para entretenernos con otros videos nos vemos en el siguiente, chau chau la fauna ya lo ��는 7 slow Gracias.